El gran señor que les voy a presentar ahora, yo sé que les va a conmocionar, chilenos. Los ciclos musicales son muy espaciados y los grandes artistas nacen cada muy largo tiempo. Mi amigo y señor de la canción es un monstruo. Un monstruo que ha pasado por Hispanoamérica como un huracán, lleno de fuerza, lleno de arte. Y puedo decir, con buen criterio, como artista que soy, que soy, sin lugar a dudas, el cantante más importante de lengua española. José Luis Rodríguez. Aquí le tengo a mi queridísimo lado. José, tú sabes que nos enfrentan continuamente, nos enfrentan continuamente en muchos lugares, no solamente en Chile. ¿Qué puedes opinar? Tú y yo sabemos todas estas cosas porque hablamos todos los días por detrás. ¿Pero qué opinas tú de estas movidas que nos hacen 75 kilos, 75 kilos, Bosse? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que el ánimo del público no es que nosotros caigamos en una pelea, pero lo promueven a nivel internacional, sobre todo en América, porque indiscutiblemente tú has marcado una pauta entre los cantantes de habla hispana. Y yo recién comienzo mi vida internacional hace apenas unos dos años. Y no creo que los países, aparte de todos los problemas que tienen, a nivel de fronteras, a nivel de gobierno a gobierno, puedan ponerse también a pelear a nivel ya de pueblo. Porque tú representas a un país de Hispanoamérica, yo represento a otro. Y estamos representando tal vez a Latinoamérica. Y yo pienso siempre una Latinoamérica unida, poderosa, fuerte. Y no creo que debamos caer en esa tentación de una pelea. Yo conozco a José Luis Rodríguez bien, muy bien. Yo respeto a José Luis Rodríguez muy bien, además. La trayectoria tuya, José Luis, es una trayectoria sufrida. Es lo que quiero decir yo al pueblo chileno. Que no se crean que José Luis Rodríguez llega a la música, ¡pum!, así de repente, por casualidad. No, José Luis Rodríguez es el producto de un hombre que ha trabajado mucho. Cuéntanos cómo nace José Luis Rodríguez, cantante. ¿Cuántos años hace que Osirio Rodríguez empieza a balbucear la música? Yo comencé cuando tenía 17 años en la música. ¿Hace 10 años? No, tengo 38 años laburando. Trabajando. Sí. Y comencé primero por necesidad, pero después me di cuenta que era mi verdadera vocación. Que pertenecía a este mundo. Que el canto era un desahogo tremendo. Muy, muy importante para mí. Era muy introvertido. Tenía ideas, pero me las reservaba. Siempre estaba aislado. Pero todo comienzo es difícil, tú lo sabes. Que eres un luchador al igual que yo. Comencé en mi país para tratar de colocarme. Fueron varios años. Después incursioné en las telenovelas. Que marcaron la pauta de mi imagen en toda Latinoamérica. En más de 20 países. Después, el gran estrechón de manos con Manuel Alejandro. Es lo que comienza a despuntar ya mi vida, mi campo internacional. Y fue realmente Manuel que me dio ese espaldarazo en toda Latinoamérica. Pero he pasado muchas cosas amargas, muchas vicisitudes, algunos golpes. Pero que me han ayudado mucho. He aprendido mucho y sigo aprendiendo. Sigo observando. Sigo asimilando de la gente. Y lo que me mueve realmente no sea, no pienso que sean los puntos geográficos. No pienso que sea tampoco hacer turismo. Me mueve realmente el ser humano. Parece un cliché, parece una pose. Pero es lo que siento realmente. Me guardé en mi país durante muchos años. Vi pasar a mucha gente. Esperé con paciencia hasta que llegó mi hora. Y es esta la hora que estoy viviendo. Es un momento muy lindo. Anoche, lo de la quinta fue realmente emocionante. No hay palabras como describir. La gente le pregunta qué sientes tú al estar ahí. Y yo les diría que tienen que ponerse en el lugar de uno para sentir lo que uno está sintiendo en ese momento. Para saborearlo. Y a... Corrí con suerte, gracias a Dios. Y te deseo lo mejor del mundo para mañana, para Julio Iglesias. ¿Sabes, José? Yo he cantado en la Quinta Vergara también muchos años. Y estoy de acuerdo contigo. En la Quinta Vergara es bruja. En bruja la artista. Tiene un poder impresionante. Cuando estás en el escenario... Yo te lo comentaba anoche, porque anoche estuvimos varias horas juntos, José y yo. Yo le comentaba anoche a José Luis... Que es tan la fuerza de la Quinta, que aunque uno sea un artista con peso, un artista que ya lleva muchos años como nosotros en todo esto, siente como un... Se muere uno. Es mucha la tensión. Mucha tensión, yo sé. Yo anoche me descargué por completo ya, bajé de la tensión que tenía, porque aparentemente yo soy un tipo tranquilo, muy tranquilo, y no denoto ningún tipo de nerviosismo, pero es una presión que llevo por dentro para presentarse ahí. Y pienso también que es tal vez el evento más importante musical que tenemos en Latinoamérica. Debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos pregonar a Vos Populi lo que significa el Festival de Viña del Mar, lo que ha significado para tantos forasteros, lo que ha significado para tantos chilenos que ha sido el trampolín para lanzarlos al estrellato. Y yo recuerdo que tú dijiste anoche que tú naciste en Viña del Mar. Yo creo que nací en Viña del Mar también con mi vida internacional. Y nos llevamos, Marcelo y yo, el videotape por todos los países como agradecimiento por amor, porque cuando se hacen las cosas por obligación no funcionan, pero cuando se hacen por amor, mira, todo sale a la perfección. Nos lo llevamos, lo pusimos en una telenovela, y con todo lo que yo pueda hacer, jamás podré pagar todo el amor, toda la vibración, toda la carga positiva, toda esa fuerza que yo recibo, recibí el año pasado, y recibí el viernes y el sábado en la Quinta Vergara. Es algo tan poderoso, tan hermoso, que es un privilegio ya el solo hecho de pararse ahí. Tú sabes, José, que no solamente tú y yo debemos mucho, muchísimo, muchísimo de nuestro éxito, de éxito que tengamos a la Quinta Vergara, sino muchos artistas. Yo recuerdo que por ella han pasado todos los artistas hispanoamericanos. Pollo Fuentes, Antonio Prieto, artistas entrañables chilenos, Camilo, Roberto Carlos, Sandro, Miguel Bosé, y por cierto que estabas leyendo un telegrama de Antonio Prieto. Lindísimo. Lo que es importante, primero, antes que se me olvide. Por favor, Santiago, Santiago, vamos a hacer una llamada a Santiago, porque yo sé que tenemos el tiempo muy limitado, pero yo no puedo permitirme el tener aquí a este señor de la canción y no estar un poco más con él, porque sería como castigarme a mí mismo, castigarle a todos ustedes. Santiago, nos dejan un permiso, vamos a retrasar un poquito los informativos, para después irnos inmediatamente a Viña del Mar, al festival. De todas maneras, yo pienso que nos dan, nos dan permiso, llevamos a control, nos dan permiso, ok. Tenemos dos horas más, ¿no? Bueno, José Luis, a mí me gustaría preguntarte, por lo que a mí me gusta que me pregunten, a mí me gusta que me pregunten por mis hijos. Es una de las cosas que yo, se me quedan aquí y las contesto. La gente piensa que tú eres un hombre que con el tanto correr y tanto viajar, pues podrías insensibilizarte, pero como ser humano tienes necesariamente que amar el fruto de tu sangre, de tu carne, a tus hijos. Igualmente yo creo firmemente que el hogar es la célula vital de la sociedad. Y siempre es reiterativo esto, lo repito en cada país que voy. El hogar es la célula vital de la sociedad, si se destruye el hogar, pues se derrumba la sociedad, se destruye el país. Y los hijos forman ese compendio del hogar en sí. Mi hija mayor tiene 13 años, mi hija menor tiene 11 años, tú tienes 3, te he visto en muchas fotografías. Yo conozco bien a tus hijos, yo conozco a tu familia. Claro, nosotros estamos hablando muchas veces en la televisión como si no nos conociéramos de nada. Pero es importante que la gente... Yo conozco la vida de José Luis como él conoce mi vida, conocemos nuestras familias, conozco todo lo que nos pasa. Pero yo quiero que José Luis, por supuesto que ya sé que muchos de ustedes conocen su vida, por eso lo sé bien, pero le vean en sus ojos, en sus ojos y su pelo, porque tiene una facha del tío de la monda, en esa facha que tiene José Luis así, que le vean la expresión cuando habla de sus hijos. También quiero recordar tu país. Lo quiero recordar contigo. Porque tu país también es entrañable para mí. Yo tengo un cariño también. ¿Cómo no voy a querer yo a países que me conocen hace tantos años? Háblame de Venezuela. ¿Qué siente Venezuela sabiendo que tiene un ídolo fuerte que arrasa por todo y por América? ¿Qué siente el venezolano? La prensa venezolana ya me colocó en un sitiar importante, y el público también. Y eso sucedió después que vieron Viña del Mar. ¿Eso? Sí. Porque yo he estado viajando durante un año consecutivo, y el año pasado solamente dejamos de tener actividad un solo fin de semana. O sea que tuvimos actividad durante casi todo el año. Pero después que pasó Viña del Mar en Venezuela, pues cambió por completo toda la imagen, y me colocaron en un sitio privilegiado realmente. Y no solamente pienso en Venezuela, sino pienso en función, te repito, de Latinoamérica. Yo estaba en España, y estaban pasando un videotape de los patinadores en hielo, y estaban bailando, estaban danzando sobre el hielo, una canción tuya en español. ¿Eso cuándo era? Eso hace como dos o tres años, pero era un evento que se hacía en Alemania. Y me llamó mucho la atención de que en Alemania, pues te escucharas en español. Y ya pienso que has abierto mucho camino, y sigues abriendo mucho camino. No, 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 no sé. Yo quiero hablar de ti, José Luis, ahí. Sí. Pero no estamos jugando tenis, ni jugando ping-pong, sino simplemente... Tú me la tira y yo te la devuelvo. No es eso, sino que quiero reconocer públicamente lo que tú has significado para nosotros, los hispanos. Eres una hormiguita trabajando, te has dedicado por completo de lleno a eso, y eso realmente a mí me ha entusiasmado. Se aprende de ti como tú podrías aprender alguna, alguna cosa de mí, alguna frase de mí. Por supuesto. Siempre se aprende del ser humano. ¿Sabes? Yo quiero decirles cómo me saluda a mí José Luis cuando me ve, porque es bellísimo. Me dice, ¿qué cerca tienes a Dios siempre, desgraciado? Eso me dice continuamente. Y me lo dice de verdad, además. Yo te propondría a ti una cosa, José. Miguel Bosé, Camilo VI, Sandro, Rafael, Roberto, Rodríguez... Tantos y tantos artistas que han hecho edificios grandes, que al mismo tiempo hacen grande también el edificio al lado, que es lo bonito. Porque a mí que José Luis Rodríguez sea una estrella grandiosa, me beneficia. Aprendo, aprendo de usted, maestro, aprendo del maestro Camilo, aprendo de Miguelito, que es un chaval joven con una fuerza terrible. Y aprendemos. En Estados Unidos conviven 100 artistas. En Francia, cientos. Nosotros tenemos que convivir todos los días. Yo haría lo siguiente. Yo propondría públicamente a ustedes, a los chilenos que tienen el festival más importante de lengua española, en eso estamos de acuerdo con José Luis y yo, hacer un festival, no con nosotros, cuando vengan a Viña del Mar los artistas, que sea por satélite directo a toda Hispanoamérica. Pues esa es la característica tan especial que tiene este año Viña del Mar, que ha reunido a un grupo importante de artistas que estamos viajando constantemente y que estamos fuertes en Latinoamérica. Y yo pienso que el festival, mientras sea dirigido hacia Latinoamérica, pues va a ganar mucho más, porque es más difícil pasar el gran... Ese fue un perro, ¿no? Pero que... Pero... 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 No, no es un puma que está rumiendo por ahí, ¿no? Un perro que tenemos alquilado para que chiche... Es más difícil pasar el gran charco que establecer un contacto directo con Latinoamérica. Y se ha dado el caso que este año estás tú, está Miguel Bosé, está Camilo, estoy yo. Y eso es realmente importante. Y lo que me hubiese gustado es que nos hubiésemos juntado en un mismo día, una misma noche, todos nosotros, para toda Latinoamérica. O sea, hubiera sido sensacional... Hay que poner de acuerdo a tantas gentes para eso, José Luis. Mira, pero cuando eso demostraría una hermandad, demostraría una armonía, de repente Frank Sinatra está cantando con Dean Martin y no tiene ningún problema, con Sammy Devis. Y todo lo canta, ¿no? Sí. No, no, nosotros no vamos a cantar porque para cantar hay que tener mucha serie de cosas y hemos quedado de acuerdo, José Luis y yo. Sí. No, pero lo que te quiero decir es que hubiese sido lindo porque Chile ha logrado eso solamente. Que no lo ha logrado ni Venezuela, ni Argentina, ni ningún otro país de Sudamérica ni de América entera, sino que Chile ha logrado eso. Y eso es realmente importante, me parece que es un evento sumamente importante. Yo solo te puedo decir una cosa, José Luis Rodríguez. Usted, usted es un artista largo, usted es un artista para siempre, no es un piropo. Y me honra viniendo a esta casa, que es la casa del pueblo chileno, que me ha tocado compartir con muchas gentes durante esta semana, aún me queda un día más. Y yo le voy a dar un aplauso por dentro, un aplauso de hermano a hermano. Que Dios la acompañe y que le siga tocando, como me toca a mí, por muchos años más. Y que el pueblo chileno goce de su arte por muchos y muchos años más. Que Dios te acompañe, José Luis. Gracias, Julio, y que Dios te bendiga también. Muchas gracias. Señores, este ha sido nuestro adiós por hoy con nuestro compadre José Luis Rodríguez. Decirles que la lucha no existe, nunca ha existido. Pero que ustedes la sigan haciendo porque con eso nos dan más coraje. Hasta siempre, mejor dicho, hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.